Comerciantes piden mayor seguridad luego de los últimos hechos violentos registrados en las inmediaciones del mercado más importante del Estado. La verdad hay tanta gente que conocemos, no sabemos a qué se dedica. Nos conocemos de vista, pero no sabemos a qué se dedica. Entonces es un problema para los comerciantes latente que tenemos siempre de que estamos expuestos a la delincuencia. ¿Esto va a merma sus ventas, merma toda la situación? Pues sí merma porque imagínense la ciudadanía, el consumidor, a ver estos hechos, pues baja las ventas porque dicen no, pues en el mercado asaltan, en el mercado matan. Entonces ahí es donde como comerciantes nos perjudica bastante. El mercado Adolfo López Mateos es considerado uno de los más importantes en el Estado. Aquí, cientos de personas acuden todos los días a surtirse de mercancía, ya sea para revender o para el consumo de las familias. Sin embargo, los recientes hechos violentos registrados en la central de Abastos han provocado que la gente acuda con temor. ¿Se siente seguro al comprar en esta zona comercial? Pues a veces. A veces. ¿Qué le estaría pidiendo a la ciudadanía, señor, para sentirse más seguro? Ah, maestra. ¿Qué no pasa en la Guardia Nacional? ¿Hacen falta rondines? Pues por una hora y media que estoy aquí a los jóvenes, me voy a poner por la policía. La mañana del 11 de junio ocurrió un doble homicidio registrado en la zona de Los Caballitos. Un mes antes, el 2 de mayo, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la zona de pescaderías. Esto puso en alerta a los comerciantes, quienes temen por su integridad, pero también porque la afluencia de los clientes disminuya. En un recorrido que hizo el Sol de Cornavaca por esta central de Abastos, se pudo percibir una afluencia menor a la habitual. Alicia Vázquez Luna, titular de la CEPRAC, admitió que la problemática en el mercado Adolfo López Mateos es bastante profunda y se tiene que resolver mediante la investigación. La investigación le corresponde al Ministerio Público. Nosotros hicimos las primeras diligencias. También estuvo presente el Ejército apoyando a CEPRAC. y la problemática del mercado es una problemática profunda y solo se resuelve a través de la investigación. Los indicios ya encontrados fueron entregados al Ministerio Público e incluso creo que tiene ya avances en lo que está investigando el Ministerio Público. Y debemos de ser cautos o esperar a que ellos sean los que vayan informando los avances. Gracias. 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 Gracias.